A la 1 y 20 de la madrugada de este domingo 29 de octubre se presentó un hecho de sangre en el sector uninorte de Guadalajara de Buga. La víctima mortal fue identificada como Michael Steven Bejarano Cisprino, de 27 años de edad. El acto sicarial, al parecer, sucedió frente al bloque 11, etapa 1, donde Michael fue impactado con arma de fuego provocando su fallecimiento. Hasta ahora no hay más detalles. Los móviles y agresores son materia de investigación. En el mismo sector norte de la ciudad señora, pero esta vez en horas de la noche de este domingo, se reportó un atentado sicarial donde dos personas resultaron heridas con armas de fuego, siendo trasladadas en un taxi hasta un centro asistencial. Hasta el momento no se tiene más detalle de lo ocurrido y las autoridades se encuentran investigando los hechos presentados en este domingo 29 de octubre.